¡Soy Milton! ¡Hola! ¡Hola! Hola a todos, ¿y eres Día? Hola a todos, soy Vipes hola a todos y a todos los que nos hacen continuado, estamos. y nos vamos a hacer conmigo y en todos los que nos hacen y nos cantamos y nos dicen que tú estás en losvana, así te no te no te hará Entonces, lo primero, lo contigo y que nos vemos en una escena. Si tú quieres que se ha optado en alguien, Tú quieres que tuve, tuve que changinga el profesor, tuve que ir a tu doctor, tú quieres que tú quieres que lo digas. Ahora estamos en Nairobi. Todos podemos matar tuas sonido de casa. Ellos sonidos. Ellos sonidos por aquí. Ellos sonidos por aquí para que no llegue a la familia. no tienen aqui niñas 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 y niñas. Todos los que tienen las manos en el caso de los que son ellos, y tienen que ir a la policía. Pero entonces, si quieres hacer eso, que no puedes hacerlo, si tienes un stolen o tienes que hacerlo. se ha quedado. Antes de todas esas cosas que nos das cosas. El señor es que se ha quedado de prueba. El señor es que ahora están fuera de prueba. ¿A quién estás haciendo eso? ¿Por qué ahora tú estás haciendo una aparición? ¿Por qué no estás haciendo nada? Llegarás la palabra. El señor es que se ¿ WHAT? Es que fie, Porque el mejor el gobierno se hace no ser. El mejor el gobierno se hace 30 años. Por eso, el gobierno ha llegado a 15 años. El gobierno se hace 40 años. se hagan cosas por ti, si no, no, si no, pero si no, no, si no, no, si 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 no. Aquí hay que irse a un militar como se ponen la Secretaría y oye a un grupo que hace un licencio, como se han anunciado, hay que irse a negociar el gobierno y se han anunciado en todo esto, nos lleva 30 o 30 cuando form鉱ia vamos a ir despierto por donde echamos todos los que nos están fueron divididos y que estamos juntos y que estamos muchachados Si no se nos da el grupo, nos da el grupo, nos da el grupo... Finalmente, nos da el grupo. Nos da el grupo, nos da el grupo. Ruto es el presidente. Hay que hacer una inteligencia. En el grupo ya estamos dando la inteligencia. Si no nos da el grupo... ...y si no hay algo. Si no hay un gran Ramón, no hay nada. Es el terreno de la Guardia de Estados Unidos, se convirtió al secretario. Cuando se envié a la silla, ¿cuando se decía Teachante? La daba de todos para que llegara a la guerra. Cuando te encarnaste a los escuros, no te ayudaste. ¿Pero que no hay alguna actividad? Si no, ¿cuando dejes a la silla, te acercaste a la sociedad? ¿Tienes que hacerte la silla y las escuelas? y no, estoy diciendo que no se lleven los niños. Si no se lleven los niños éramos Nicolau, no nacen en los grupos brushados. Tú no lo tienes por hacerte un WhatsApp en el grupo. No hay gente conmigo. No hay gente conmigo. No hay gente que siga, siga y siga y siga. ¿Qué le haces? ¿NAS? ¿Qué le haces? ¿Y si haces todos tus deseos? ¿A qué le haces? Es histórico, desde la independencia. Es la primera vez, alguien que se me mueve, como se me mueve a todo el esposo. ¿Y lo que se me mueve, como se me mueve? ¿No? Como se me mueve. Como se me mueve, como se me mueve. como se me mueve. Como se me mueve. Yo me mueve. Así, así, no me mueve. Ella viene de mis otros. Ellos adelante viene y executing cómo seladan... Eso va todo lo que viene, ya están todas las soluciones. Hace cambiado de tarea y hace ya el todo. Si Strange alphabet empieza, es mucho más que triplicado los adolescentes. Quiero llamarla a nosotros les terminology. Stop. Pero lo que nos obliga es decir que es solo un buen loco. Todo es que nos promesas. Como si nos cortan las manos y nos muestran a la cara de trabajos en donde nos rompiste. Es decir, eso es como algo. Pero si nos das gracias, nos cortan las manos y nosotran la cara de trabajos en donde nos rompe, le referencia a que nos rompe. Si, lo que significa bien. Si nos falta era una oposición de mujeres, nos falta un hecho de ser. Maundikenya AHCS Weetani 12 Rift Valley GPS Weetani 12 Maundikenya Baile chikambi neli secretari Weetani 7 Serecani menda Aseki Aba antobadi Eba mwato bwamo Eba mwato nitaf Baga tebanga ki Diga Tosapu diruto Ato eserecani Baga sapu tan hundred percent Baga ni gusiga Baga kero monta Kono goteor roka Kero monta Kono wetiora teoria Kero monta Kono cueva tabata Kero monta Kono wetira teoria Kero monta Kono gokokokabuna gase Saka rocheriuga Teh 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 Kono gandabono Mokono wetiora teori Chistiriti gah Mueve ten aena es nero Eko nako bari Ere inga bambora Bago sin eno aki Bobate me chan Kono tukatigiru isiko Ase nge Bisegi Omae te ruto Nomo ntomo ngain Ruto nomo ngain Aseki Oso rogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogog Si, al mismo tiempo, algunos los cuerpos son unos caos y muchos otros también... y nosotros los cuerpos deangen en las fuerzas. Y nosotros nosotros somos un cuerpos de mangas, porque nosotros estamos aquí en todo el mundo. Entonces, si quieres montar tu intención de ser tu asigniado. Pero no, el ruto no monta la tachikura, la tachikwata nabantó. El ruto vuelo a la niri, así que seguimos, si, o va a tener una agenda, tu asigniado a tu asigniado. Pero tu asigniado a tu asigniado, o ruta a tu asigni, o ruta a tu asigni, o ruta a tu asigni, aunque tu asigni esta bien, la tachikikwata nientue, la tachikwa salinintue, la tachikwa nientue. Y es que creen aquí. Los trajes están abajo sin conversion, en los brazos, en los brazos... En los brazos, la tachikwata nabantot, en los brazos, y en el poquetá... Estás aqui en el marxuelo, de esta tierra que los animales se �ertían por fin når víte nadie está numarca nadie está en esa información nadie está en ese caso система no tiene que tenía un alguien siades, ningunaavana aquí siada pero no hay otra fábrica nadie, usted aun siEDATANUJA IRS No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.